En este vídeo veremos una serie de aspectos básicos sobre las redes sociales y su uso en educación. Concretamente los aspectos que trabajaremos son los siguientes. ¿Qué es una red social? Tipos de redes sociales, identidad digital y aspectos generales sobre seguridad, privacidad y cuestiones legales. Podemos entender por red social cualquier red de relaciones que establecemos tanto en el contexto real como digital. Sin embargo, cuando hablamos de redes sociales, generalmente hacemos referencia a las plataformas digitales de comunicación que permiten a las personas ponerse en contacto entre sí a través de medios digitales. Las redes sociales permiten la configuración de amplias comunidades de usuarios que se organizan en función de sus intereses, establecer relaciones, redes profesionales, redes de intercambio de información, etc. Las características principales de una red social son la conectividad individual, cada persona crea sus perfiles personales participando en la red de forma individual, la independencia e interactividad, las personas interactúan en redes sociales en función de sus intereses, lo que van configurando una serie de comunidades que giran en torno a un tema específico, que a su vez coexisten con otras comunidades que están presentes en la misma red. Libertad. Las personas tienen libertad para comunicar, crear y compartir el contenido que deseen. Concretamente, en el ámbito educativo es posible encontrar comunidades de profesionales, familias y estudiantes que comparten intereses, objetivos o una visión de la educación. Las principales características de estas comunidades educativas serían las siguientes. En primer lugar, el compromiso mutuo. La participación en una comunidad genera compromiso de colaboración y de participación en dicha comunidad. Este criterio no siempre se cumple, pero esta sería la intencionalidad con la que participamos en este espacio. Capital cultural compartido. La comunidad se constituye en función de la afinidad que sentimos hacia el colectivo con el que nos relacionamos o hacia el tema que se aborda. Y además, esto constituye una serie de posibilidades de aprendizaje que nos ofrece el proceso de colaboración que establecemos con los miembros. Para que este proceso sea posible, es necesario compartir un constructo teórico, una visión del mundo educativo, que es en lo que se basa nuestra participación en ese espacio. La identidad. Compartir intereses, visiones, es el primer paso para que exista una identidad propia como comunidad, que permita además la cohesión del grupo y los procesos de colaboración entre sus miembros. La libertad y la participación. La participación en comunidad o en redes sociales se realiza de la misma forma que en otro tipo de redes. Las personas tienen libertad para adherirse y participar en las mismas siguiendo sus propios intereses. Es importante tener en cuenta las características específicas de cuentas o perfiles institucionales que tratan de facilitar información a la comunidad o hacer visibles las actividades que realizan en la red. Flexibilidad y creatividad. La participación en redes puede darse en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y se generan además muchas veces contenidos específicos para ser compartidos y difundidos a través de la red, que no siguen un formato estándar como serían los libros de texto y demás, sino otro tipo de formatos digitales en este caso. Estas comunidades ofrecen a los participantes un espacio de aprendizaje que se extiende más allá del centro y más allá del contexto del aula. Permite estar en contacto con otros profesionales, aprender y colaborar, y además aprovechar el potencial de la red y de los recursos digitales. Desde el punto de vista de la creación de redes de colaboración entre profesores, podemos tener en cuenta la teoría de los 6 grados, en la que se indica que nos separan 6 saltos o 6 grados de cualquier otra persona que esté participando en la red. A menor número de saltos, más facilidad para acceder y contactar con la persona con la que deseemos establecerse contacto. El crecimiento del uso de las redes sociales y la normalización de su uso, tanto a nivel personal como profesional, contribuyen a la idea de reconocer el contexto digital como un espacio más de socialización, en el que las personas tienen la oportunidad de dar su opinión y contactar con otras personas, empresas, instituciones, expresando públicamente su opinión y compartiendo esta con otros usuarios, dejando de ser una opinión privada y pasando a ser una intervención pública, aumentando notablemente las posibilidades de difusión y de impacto de estas opiniones. Desde este punto de vista, es importante educar desde la escuela para la ciudadanía digital, no solo trabajando aspectos instrumentales relacionados con el uso de la tecnología, sino también aspectos actitudinales relacionados con la ética del uso de las TIC y el comportamiento en la red. Podemos identificar distintos tipos de redes sociales, aunque podemos, por ejemplo, plantear otras redes de simulación, de juegos en línea masivo, hemos considerado las siguientes. Redes sociales horizontales, verticales, de relaciones humanas, de contenido, sedentarias y nómadas. A continuación veremos en qué consiste cada una de ellas. Por ejemplo, las redes sociales horizontales son aquellas en las que todos los participantes están situados al mismo nivel, disponen de las mismas funcionalidades y posibilidades de interacción. Si las usamos para el desarrollo de actividades en el aula, debemos tener en cuenta que son redes que están abiertas al público en general y que no podemos diferenciar entre el rol del profesor y del alumno. Las redes sociales verticales son aquellas que se centran en una temática, una actividad, un tipo de contenido. Son redes profesionales de profesores, por ejemplo, o redes específicas de ocio. Por ejemplo, las redes sociales de profesorado, en las que se comparten actividades, proyectos, se generan sinergias entre profesores, centros. Este sería un ejemplo de este tipo de red. Las redes centradas en el contenido son aquellas en las que los participantes comparten vídeos, imágenes, archivos de audio, siendo simultáneamente productores y consumidores de este mismo tipo de contenido. Participamos con la intención de aportar y a la vez buscar este tipo de material. Las redes sociales sedentarias serían las redes tipo blogs, en las que hay una serie de personas o autores del contenido que generan publicaciones de forma periódica para sus lectores. Generalmente estas personas también son lectores de otras publicaciones. Las redes sociales nómadas son aquellas que permiten la geolocalización de personas, servicios o información. Algunas redes sociales muy conocidas incluyen esta funcionalidad para indicar, por ejemplo, desde dónde estás realizando una publicación o dónde se ubica un determinado contenido. La participación en redes sociales implica nuestra presencia pública en la red, no solo de nuestra imagen, sino también de nuestras opiniones y de las opiniones que los demás emiten sobre nosotros, guardándose un registro de todo esto a lo largo del tiempo. Por ello es importante tener en cuenta el impacto y alcance que puede llegar a tener lo que publicamos en la web, cuidando la imagen que queremos proyectar, así como los mensajes, siendo respetuosos y cuidando la veracidad de la información de la que nos hacemos eco. Las redes sociales permiten crear una amplia red de contactos con la que compartimos intereses y además de las que podemos obtener información, aprender, crear redes de colaboración, etc. La interacción con el alumnado más allá del contexto del aula, usando redes sociales, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las principales ventajas serían las siguientes. Son un elemento novedoso y atractivo, por ello generan motivación en el alumnado, permiten la comunicación e interacción con la comunidad, son un recurso dinámico, es un recurso utilizado por el alumnado fuera del aula, por lo que esto permite conectar con la realidad y con sus intereses personales. Las redes sociales permiten el desarrollo de una estrategia de trabajo colaborativa. Y bueno, los principales inconvenientes serían que el alumnado relacione a las redes sociales con el contexto informal, lo que puede generar ciertas dificultades para el profesorado a la hora de aplicar o de utilizar las redes sociales en el contexto escolar. Es necesario tener en cuenta una serie de precauciones relacionadas con la privacidad, la seguridad, aspectos legales, etc. Además, es importante tener en cuenta el grado de exposición pública que asumimos a la hora de utilizar este tipo de recursos. El uso de las redes sociales implica peligros propios del contexto digital y es importante tener en cuenta ciertas precauciones para prevenirlos y sentirnos seguros y además poder aprovechar el potencial de las tecnologías. Los alumnos pueden encontrarse con contenido inadecuado. Ser capaz de gestionarlo y prevenir que se publique contenido inadecuado que perjudique el desarrollo de la actividad o la imagen personal de los alumnos también es algo que debemos tener en cuenta. En algunos de estos aspectos profundizaremos a lo largo de los siguientes vídeos. A continuación veremos algunas pautas para garantizar nuestra seguridad en redes sociales, así como otro tipo de servicios. Por ejemplo, algunas de ellas serían no usar contraseñas demasiado fáciles, no usar la misma contraseña para todos los servicios web que generalmente utilizamos, no facilitar nuestro usuario y contraseña a otras personas, asegurarnos de cerrar la sesión en ordenadores que no sean los nuestros, no facilitar datos personales de ningún tipo, ni direcciones, ni teléfonos, etc. Concretamente en las redes sociales es importante saber quién tiene acceso a nuestra información. Para ello debemos revisar las condiciones de seguridad, estableciendo las limitaciones que consideremos en cada caso. En relación a los aspectos ilegales debemos tener en cuenta cuál es la edad mínima para acceder a una red social. Esta varía en función de la plataforma. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest es a partir de los 13 años. Como alternativa, podemos crear espacios cerrados en los que solicitemos a los alumnos que desarrollen actividades propias de las redes sociales, como por ejemplo, cuenta en 140 caracteres qué opina sobre el cambio climático, o comparte una imagen, un vídeo o un enlace que hable de sostenibilidad. Es importante velar por la protección de los menores, así como transmitir que su comportamiento o actitud en la red deben ser adecuados, siguiendo pautas de civismo propias del contexto real. Respetando la intimidad de las personas, evitando sacar fotos de otras personas sin su permiso, especialmente en el caso de menores. Además, es importante dar a conocer el impacto de su identidad digital en la red, cuidando el tipo de imágenes que se publican y los mensajes que se emiten, tanto sobre sí mismos como sobre otros. Recuerda que las redes sociales se basan en la interacción entre personas y debemos aplicar normas de convivencia social en esa interacción que se desarrolla también a través de la web.